Hola amigos de Barrio Polémica, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de nosotros, el viejo Julio, el viejo Manu, ¿cómo vamos? Bien Manu, ¿bien o qué? ¿Bien o no? Bien, bien, gracias a Dios. Hoy vamos a hablar de... Convocados, convocados de la Selección Colombia, la convocatoria que hizo Lorenzo, pues la verdad queremos dar nuestra opinión, a ver, saber ustedes qué opinan. Recién de esa empacadita del... Exacto, sí. ¿Del qué? Pues del horno. Bueno, sí, pues esperemos a ver, obviamente siempre deseándole de antemano lo mejor a la Selección, queremos hacer un pequeño, pues, yo creo que nuestra opinión en Barrio Polémica como tal, a ver ustedes qué opinan, de pronto si están de acuerdo, si sí, si no. Y importante, comienza una nueva etapa de la Selección Colombia, empezamos con Venezuela el día jueves y el martes con Chile, local con Venezuela, visitante con Chile, y bueno, miremos los nombres a ver cómo nos va y qué opinamos en Barrio Polémica. Recuerden, amigos, gracias por seguirnos acá, hablamos de fútbol como en el barrio, les colocamos contenido de cosas de interés normalmente, y bueno, vamos a hablar un poquito. ¿Cómo van con los arqueros? Porque la verdad, yo creo que hay una sorpresa. Pues primero vamos a analizar línea por línea, vamos a comenzar con los arqueros en este caso, que los arqueros vienen siendo Álvaro Montero, Camilo Vargas y Dévis Vázquez, ¿sí? Entonces, pues, ¿tú qué opinas, hermano? Ya me corchó con Dévis Vázquez. Sí, yo la, ¿para qué voy a hacer? No sé, no lo he visto tapar, lo he visto tapar, esperemos pues. Si alguien lo sabe, nos escribe. Yo recuerdo que era un arquero que tapaba en Inglaterra, no es nuevo, hace algunos años, que es muy joven, que creo que tenían que, de alguna manera, llamarlo para, no recuerdo, es la Selección para que lo puedan. Tiene que cumplir unos minutos mínimo para poder ir a Inglaterra. Exacto. Para que, no, y para que quede para la Selección Colombia. Exacto. Entonces, entiendo yo que puedo ir por ese lado, pero bueno, a mí la sorpresa no es esa porque realmente en últimas, pues bueno, está bien, y es el tercer arquero. Pero estamos hablando de Camilo Vargas y Álvaro Montero. ¿Qué dice? ¿Camilo Vargas sí o no? Voy a ser sincero, para mí ni Camilo Vargas ni Álvaro Montero, ¿sí? O sea, a mí no, no sé. Camilo Vargas, pero Camilo Vargas. Pero de los dos me quedo con Camilo Vargas, sí. ¿Se queda con Camilo Vargas? Yo sí. Bueno, mi opinión personal, Camilo Vargas, ya pasó el ciclo, la edad que tiene, para mí sí tiene que haber una renovación, y al no llamar a Ospina ya debería estar un nuevo arquero, no Camilo Vargas. Realmente debería haber una novedad de arquero. Y para mí Álvaro Montero, pues digamos, no ha tenido un último, en los últimos tiempos no ha sido tan bueno como lo fue en el Tolima, porque realmente en el Tolima venía tapando muy bien. Pero, pues, viene de ser campeón con millonarios y sí fue campeón porque hizo las cosas muy bien. Ahora, creo que hizo falta ahí mierda, hizo falta mierda. Es que yo creo que hay arqueros que también se les puede comenzar a dar como algo de minutos. Es más, yo obviamente he visto partidos, por ejemplo, a mí este muchacho chunga me parece que es un excelente arquero. Que en eliminatoria es un problema, Julio. Y lo mismo, estoy totalmente de acuerdo en el caso de Vargas, porque pues Vargas ya también tiene 30 años. Pero en eliminatoria, Julio, en eliminatoria sí es un problema, porque o ganas o ganas, porque no nos pasa y porque pobreza ya no puede ser. Por eso digo, de pronto el profesor Néstor se fue a la vía. Digo, no, pues me voy con Vargas, que tiene experiencia, pues no estoy diciendo que sea malo, de hecho es muy bueno. O sea, tapa muy bien, o sea. Sí, claro, eso sí es verdad. Pero tenemos que pensar en el Mundial, no en que alguien nos tape muy bien. De hecho, pues hablando de todo un poco, de 10 equipos, 6 directos, 1 va al repechaje. Es decir, la posibilidad de Colombia para un Mundial o para cualquier equipo de Sudamérica es muy alta de pasar. Entonces yo también pensaría, si yo fuera, pero yo no soy, pero si yo lo fuera, en el barrio yo hablo así, yo pensaría en renovar de una al arquero. Pongo a tapar a Montero y está bien lo del muchacho Davis Vázquez. ¿Es Davis Vázquez? Sí. Davis Vázquez, que está bien que lo llamen, pero sí me parece que debería estar ahí en la trilogía con él. Eso debería, sí, sí, de mente marquero. Bueno, vamos con los defensas. Sorpresas no lo sean. Bueno, comenzamos con Daniel Muñoz, Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, David Machado, John Lucumí, Johan Mojica y Jerry Mina. Como siempre, Manu, te doy primero la palabra y luego intervengo yo. Voy a empezar duro. Para mí, no sé qué hace Santiago Arias, le agradezco, lo quiero mucho, jugó muy bien la eliminatoria pasada, hasta la lesión que precisamente recuerdo que se dio contra Venezuela en la eliminatoria pasada cuando ganamos. Pero yo la verdad no tengo un presente, seguramente está bien, pero no tan bueno como en su momento. Y creo que podrían haber otras posibilidades en la defensa. Pero bueno, si lo llama el técnico es por algo, pero ni Santiago Arias. Y a mí personalmente, trágame tierra, cálleme, tíreme en piedras. A mí no me parece que Jerry Mina debería estar en la convocatoria, porque realmente a mí me parece que es un jugador que actualmente, yo creo que el nivel que ha tenido, a pesar de que no es totalmente malo, a mí no me gusta Mina como jugador ya. A mí me parece que su forma de juego no me gusta. No me pregunten por qué. Sí, puede ser bueno, eficiente, goleador, hace goles de cabeza. Pero a mí me parece que el hombre es, no sé, tiene una forma de jugar y a los rivales que es un problema para la selección. No sé, no me pregunte, pero es un problema. Y creo que los rivales lo ven de otra manera. Vemos el caso de Mina con Messi, Mina con los argentinos, Mina con otros. Y a mí se me hace que Mina, más allá de todo, con Halen, o sea, Mina tiene problemas con todo el mundo. Y si hay que ser agresivo, seguramente sí, en el fútbol hay que ser recio. Pero yo no sé, a mí me parece, no es de mi manera. Para mí esos dos no deberían estar. Bueno, ahora intervengo yo un poco. Yo considero que lo que es Davidson Sánchez, lo que es... Uy, Davidson, perdón. Dice tampoco, ya está. Perdón, ahí sí. O sea, otra vez los mismos, yo digo, sí, necesitamos, necesitamos obviamente algo de jerarquía. Yo digo que en los centrales siempre hay algo de jerarquía, pero es que tenemos que mirar, o sea, el presente de los jugadores. O sea, no nos podemos quedar con la historia. O sea, sí, agradecemos, volvemos y decimos lo de Jerry Mina con Inglaterra. O sea, todo lo que nos ayude en el mundial y todo. Pero tú eres titular en el centro, ¿quién deberías estar? O sea, centrales. Yo pondría a Carlos Cuesta y a Lucumí. Sí. Laterales. Yo pondría, de los que llamo, ¿no? Obviamente a Daniel Muñoz y desgraciadamente no es que me guste mucho, pero pues no hay más Mojica. Pues es que ahí va uno a como que, bueno. Mojica tampoco es que me guste mucho, la verdad. O sea, como se dan cuenta, no es que estemos tan de acuerdo. Esperamos que obviamente que la selección Colomé le vaya muy bien. Y arqueo titular, ¿Vargas? No, yo no voy. Para comentar el comentario pasa, ¿Vargas o Montero? No, yo me voy con Vargas. O sea, yo... ¿Pero a Vargas con Montero? Sí, claro. Uy. No, yo sí prefiero que tape Montero. Exacto, güey. Prefiero que tape Montero y en la defensa estamos de acuerdo. Dice Cobert. Ahí la línea... La línea volante... Comenzando que Davidson ya casi ni lo tienen en cuenta. Pero vamos a la línea volante, que yo creo que esa tiene más sorpresas todavía, porque en esa línea volante, otra vez viene la discusión. Y voy a aclarar, ¿no? Bueno, volantes. Wilmar Barrios, Jefferson Lermas, John Arias, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero, Mateus Uribe, James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Jorge Carrascal. Lo mismo que voy a opinar, lo mismo decir. Lo que he dicho durante un tiempo. Yo amo a James Rodríguez. Yo amo a Falcao Rodríguez. Yo amo a Falcao García. Es que a Falcao Rodríguez. A Falcao García. Yo... Pero ya. No más. No más. O sea, sáquenlos. O sea, no sáquenlos. Ya es momento de que sean de la selección como lo que verdaderamente son, fueron. Unos ídolos de nosotros en un momento determinado. Pero ya no más, James. Yo no entiendo por qué. El hombre lleva tres partidos en Sao Paulo jugados y ya lo llaman. No me parece. Creo que ya es momento de que se hagan como es, de una manera, porque realmente se les agradece muchas cosas a ellos. Pero realmente la oportunidad, no sé, no sé por qué no está ya Serasplilla. Están los delanteros o no lo convocan. No sé. Eso sí es futuro de la selección Colombia. Ahora, hay que mezclar experiencia con otro. Pero es que ni James. Ni... Ni... No, no. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí no estoy tan así. Pero a mí James... No. Prefiero a Quintero. De hecho, prefiero a Quintero que todavía tiene mucho más fútbol que de hecho como James Rodríguez. Es una línea de volantes. Creo que... Otro comentario, ¿no? Porque realmente creo que Barrios, todos ellos, digamos, están a la altura todavía. ¿Cuáles serían sus volantes, hermano? O sea, los tuyos, los que tú pondrías, con los que él convocó. No, yo me la juego siempre con Barrios. Es que yo voy a la FIAS, que a mí para Carlos... Eso es un seguro delante de los centrales. Ese tipo es muy bravo, muy bueno. Iría con... Me pucha. Me voy con... Yo volvería a la clásica. A mí esa es una discusión que tenemos con el viejo Julio. Yo seguiría con Cuadrado porque me parece que Cuadrado es el único de la selección colombiana que a pesar del tiempo que tiene y de ser de la misma camada de James, de Falcao y de muchos otros, es el único activo en un equipo profesional y competitivo. Y ese tipo nunca ha dejado de jugar bien en los equipos que ha estado. Y no es un man que está jugando en cualquier playa, no lo están rellenando en un equipo allá de primer... No, el hombre está jugando en el Inter. Un equipo que fue finalista de la Champions y está jugando en la actualidad y viene de la Juve. O sea, a mí me parece que Cuadrado todavía tiene mucho por dar, pero pues si hay cosas que cambiar, creo que es uno de esos referentes que serviría para la transición. Entonces yo, digamos, le traería a un Cuadrado y Juan Fernando. Juan Fernando Quintero sí le creo y le creo mucho a Juan Fernando. A Juan Fernando sí le creo. Bueno, yo voy a ser un poco más puntual en el tema de volantes. A mí la verdad, el tema de Cuadrado, el tema de James, no más James, no más Cuadrado. O sea, venga, así volvemos a lo mismo. Sí, el 2014 muy hermoso y muy buenos recuerdos y todo lo que quieran, pero es que ya no más. Muy buenas celebraciones. Yo digo una cosa, no es por nada, pero yo a veces veo a Cuadrado por más de que juegue en un equipo de élite, soy finalista de Champions ahorita contra el City, pero a Cuadrado ya todo el mundo sabe lo que va a hacer. Porque Cuadrado nunca, o sea, sí, es muy bueno, es un regate hacia adentro y ya. No le parece a usted que la... Pero ya todo el mundo sabe. Pero venga, la evolución de Cuadrado en los centros que hace ahora. Sí, o sea, sí ha evolucionado, pero ya todo el mundo se la sabe. Ya todo el mundo se la sabe. Ya no más para... No, pero el tipo se entra bien, entonces, entra muy bien. De hecho, era yo. No lo llamo. De hecho, el último año es lo mejor dicho. Si fue a Alemania, del Lucho. Yo no lo llamo. No lo llamo. Un sempre igualito a los que le hacíamos grabar en la lucha. Yo no lo llamo. Yo a quién pondría, soy sincero. James Rodríguez, ¿por qué? Porque James Rodríguez ya no tiene el mismo fútbol que nos da antes, obviamente porque no tiene ritmo. O sea, ya no lo pondría. No, es que ni siquiera lo llamo. No, no es que no. Es que no merece ser llamado. No merece. Con todo respeto, pero hay jugadores que merecen un poco más de minutos irlos acoplando a la selección y no seguir llamando a los mismos. Claro. Que ya sabemos que nos dieron y estamos muy agradecidos. Somos felices. Pero tenemos más. Tenemos hasta las figuritas, miren, son las figuritas de la selección. Y los amamos. Y están ahí. Pero ya no más, sí. Entonces, yo diría, obviamente, para mí sí, Wilmar Barrios es indiscutible en cuál quede en la selección. Mientras Wilmar Barrios esté, Wilmar Barrios debe estar. ¿Sí? Obviamente, así, en eso sí compartimos, Juan Fernando Quintero es un crack. O sea, sí, yo sé que en el Junior sus problemas, Alaina, pero al pasarse a Racing, viene muy bien, Juan Fier. Los partidos que le ve, muy bien. La verdad, la verdad. Entró como si hubiera estado. Como si hubiera estado hace mucho tiempo jugando. Yo también le veo los partidos de Racing. En ese equipo, la verdad. Los que lleva, los que lleva. Sí, sí, muy bien. Muy bien, Juan Fier. O sea, a él sí. Y de pronto me atrevería a jugar. De pronto, o metería a Carrascal o metería a Mateus Uribe. Uy, Carrascal, no. A mí se me pasó. Pero entonces, el libro es ese, sí. Y yo digo, ¿por qué no quitan a James? Si Yasser está lesionado. Yo no sé por qué no está Yasser. La verdad. Porque los delanteros. Si alguien sabe que nos cuenten. Y, claro. Y, ¿cómo carajos nos llamamos a Escucho Hernández? Viene a hacer una excelente pretemporada. Y yo, ¿qué es lo que no tiene? Para mí, Escucho Hernández, sí, no, él es el super. Pero el man es bueno. Hace lo que tiene que hacer. Pues no tendrá padrino, era. No sé. No mentira. ¿Qué es lo que pasa con Escucho Hernández? Pero a mí me parece que el man merece su oportunidad. Total. Ya no más James. Totalmente. Ya no más los otros, la verdad. Totalmente. Y ahora, finalizando con los delanteros, muchachos. John Yader Durán, Luis Díaz, John Córdoba, Luis Sinisterra, Rafael Santos Borré y Mateo Casierra. ¿Manu? Bueno. En delanteros, obviamente, indiscutiblemente, creo que no hay ninguna duda, pues nuestra estrella Lucho Díaz. O sea, creo que hay días no nosos. Es más, yo creo que hay algo importante acá. Para que sienten a Lucho Díaz en la selección colombiana, yo no sé qué va a pasar. O sea, el man tiene que estar lesionado. Porque Lucho Díaz no tiene en esta línea inmediatoria ni en el mundial ninguno en este momento. O sea, que ese lado, bórrelo. O sea, mejor dicho, se va a decir de manera jocosa. Si hay un jugador de fútbol que juegue en la posición de Lucho Díaz y aspira a la selección colombiana, espere siete años y si le da, va, porque el hombre no lo van a sacar. Y no lo vamos, porque definitivamente es nuestra mejor ficha en la actualidad a nivel mundial. Entonces, yo creo que voy con Lucho con toda. Santos Borré, toda la vida he sido muy amigo de Santos Borré en el sentido de que me encanta su lucha. Y eso es, hoy en día, en el fútbol es muy importante. Ya no esos delanteros, esos nueves que de pronto sí esperaban el gol, esos clásicos, sino que es que Borré le da una presión al equipo que me encanta. Y de hecho, a mí, a mí, a mi hermano, le parece que el hombre cuando presiona le da otra cara a todo el equipo completo. Porque es que desde el frente, desde el ataque, ya está yo empujando a la selección. Entonces, creo que el hombre, a mí me parece que Borré es supremamente importante. Y ya los demás, pues digamos, a Casierra le hemos visto unos goles ya en la selección colombiana. Pareció que lo ha hecho bien, Sinisterra también. Y John Hader Durán, creo que es John Hader Durán, él viene haciendo goles también últimamente. Él ya jugó en la selección, no sé, son unos tres, cuatro partidos. Yo recuerdo, lo han convocado, no recuerdo si ha jugado. Pero se ha mostrado, digamos, que tiene como. O sea, ahí es importante eso, que hay una mezcla chévere de esa experiencia, pero no esa experiencia de la época de Falcao, no. Esa experiencia de jugadores que venían ahí, más estos nuevos. Entonces, creo que en los delanteros tengo menos, como menos problemas, la verdad. Yo no tengo tanto lío. Bueno, yo sí en los delanteros, en los delanteros... ¿O a quién me te ateo? Pero, ¿qué votan? Bueno, yo la verdad sí, obviamente, lucho días por encima de todos. En nuestra estrella, nuestra carta, nuestro as, de todo. O sea, lucho días, obviamente, va a estar. Yo jugaría con Rafael Santos Borré también, pero me gusta más Sinisterra. Yo pondría, o sea, me refiero a un ganeo y dos tres. Pues, pues, digo, o sea, yo jugaría... O sea, los ocho días Borré... Borré, Borré y Sinisterra, a pesar de que Borré ahorita no tiene muchos minutos en Alemania, creo que hay conversaciones con Rive, porque precisamente él quiere un poco más de minutos para poder contar con la selección. Creo, no, no, creo que la noticia ahorita... Algo ha sido ahorita porque cambió internamente, no. Cambió internamente esta semana, hace poco, cambió internamente en otro equipo de Alemania. No me acuerdo si él vende un Bremen, una vaina así. Sí, el caso es que él quiere más minutos porque no estaba teniendo minutos. Pero el hombre tiene todas las condiciones. Sí, 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 sí. Y digamos este muchacho, John Jair Duran, si lo podemos ver muchísimo mejor, acoplarse a la selección, hay que darle minutos. Obviamente, el profe es el que sabe. Nosotros especulamos. Pero, pues, hay que, obviamente, hay que darle la oportunidad. Sí, obvio, totalmente. No, mentira, yo no sé por qué. De pronto, también se va a la fija. Es que, muchachos, esa es la convocatoria. Eso es lo que nosotros como Barrio Polémica pensamos. Si tienen alguna discrepancia con nosotros, obviamente, están muy... Se respeta comentarios, lo que necesiten decir. No importa si podemos mejorar en algo. Díguenlo, díguenlo. No hay ningún problema. Sé que no es mucho lo que... Pero, bueno, si podemos mejorar en algo. Claro. Muchas gracias, de verdad, por seguirnos. Espero los comentarios. Y, pues, un saludo también a todos los amigos de Latinoamérica. Nos siguen mucho en Latinoamérica. Eso es bien interesante, muy importante. No es que estuviéramos perdidos, no tanto, tampoco. Nosotros hacemos videos no tan constantes, pero sí los hacemos. Estamos creando short story, tiempo y contenido en las diferentes redes sociales para ustedes. Pero nos gusta leer, opinar. Y hoy era un motivo interesante de hablar, que era la selección Colombia. Que, bueno, y no solo la selección, la eliminatoria que viene. Porque ya empieza la eliminatoria, que va a estar buena. Es la mejor del mundo. Y creo que se pone interesante desde el principio, ¿no? Muy interesante, tal cual. Entonces, amigos, gracias por seguirnos. Gracias por, pues, por suscribirse a nuestros canales, a nuestras redes sociales. Súper que podamos interactuar mucho. Y, amigos, hablamos entonces. Amigos, muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Chao, pues. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.